circula las coordenadas de un pentágono regular centrado en la leyenda coordenadas quizás que uno es de cuenta y lo ha coordonado a 0.1 el 0.1 dice que es 1.1 tiene que tener el 0.1 en el otro porque el 0 es I 0.1 es I se dice que es un pentágono regular esto queda en una forma si esto mide 1 el radio es 1 entonces yo digo si es un pentágono cada cuánto va cambiando cada 370 entre los grados entonces si este número es el 1 90 el siguiente cual será 1 660 claro 1 632 y el siguiente 1 1 234 234 234 234 el siguiente 6 ya el siguiente ¿esto es un sintoma laminar más preposición? 306 306 306 306 y si te sumas en el tido 1.90 y ahora dice que lo vas a dar forma binómica pero bueno y ahora mira yo he visto un ejercicio que ese lo cae tú veras ya tengo el tío ha caído ese y ahora dice tenemos ese ángulo ¿no? y ahí dice hay que dibujar encima de ese uno de los días cinco veces más grandes que ese Y yo lo he visto haciendo raíz de 5. Si pudieras un pentágono. 5 veces más grande que eso. 5 veces más grande, el radio tiene que ser 5. Pero que... 5 o 20. Pero es que el que yo he visto, ponía raíz de 5, que va a estar en un solucionario del libro nuestro. Por enfermedad. Que lo sé. Es que si decimos por enfermedad... Porque la enfermedad sustituyó... Pero bueno, hacéis que para caerlo. Es que si lo haces así, lo que estoy diciendo es que el lado es 5 veces más grande. Pero es que lo que estaba diciendo eso era lo... ¿Y tú? ¿A qué te refieres? ¿Al área, al lado, a qué? No sé, pero no. Es que no sé, lo buscáis un solucionario y me salía ese. Pero entonces esta es... Yo acoge el móvil, que sale el móvil. Bueno, voy a pagar el móvil. A ver cuándo va a hacer su opinión. A ver cuál es. A ver cuál es.